Ahora, Luan Gabardo de Paraná, Cristian Ledesma de Tandil, Carlos Venia de Caporalto. Ahí vemos a Gabardo, a Luan Gabardo, hizo 2 con 5 ayer Luan Gabardo. Brasilero, ah, pangaré bárbaro. Gabardo de Paraná. Bueno, cumplió la monta el brasilero, eh. Bueno, pangaré, no pasó nada, no pasó nada, felizmente. Lindo, 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 Juan Gabardo es Luan Gabardo. Sí, señor. Ginete brasileño, quedó un poco embarrado, pero bueno, lo vamos a ver en la reiteración. A ver cómo anduvo Paisano. Gabardo de Paraná. Sí, eso es, este, Lío Grande del Sur. Sí, señor. Ahí salió, ahí salió un pangaré lindo, eh. Vean ustedes cómo lo lleva bien enganchado, hoy trabajando con los fierros, como tiene que ser, las espolas bien puestas, unas venidas bárbaras. Vamos, Gabardo, no se me entregue. Es impresionante. Lo llevó al pescuezo, lo devolvió al lomo. Ahí está el brasileño. Muy bueno, ahora se viene Cristian Ledesma. Ahí está. Ahí está.